Buenas tardes, mi nombre es José Ruilova, quiero dirigirme a todo el pueblo panameño. En el día de ayer circularon algunos audios que son producto de mi persona. La verdad, quiero pedirle disculpas primero a mi familia, segundo al pueblo panameño y tercero a mi equipo de trabajo. La verdad que los audios salen de un grupo que tenemos de política, donde algunos compañeros laboran en el ministerio donde yo también laboro. La intención no es coercionar a nadie, solamente era un mensaje siempre de promover las obras que el gobierno nacional y el ministerio, en la institución donde laboramos, viene realizando con mucho trabajo, una gran responsabilidad con el presidente de la república. Quiero pedirle disculpas a toda la población. Soy un ser humano, creo que me equivoqué, no fueron las palabras más adecuadas. Estoy de acuerdo con el ministro de vivienda, que se abra una investigación y que se me apliquen las acciones correspondientes. Y nuevamente pedirle disculpas a toda la población panameña. Sé que no fueron las palabras más correctas y creo que toda la población se merece unas disculpas públicas, las cuales estoy expresando. Muchas gracias, bendiciones y que Dios los bendiga a todos.